Durán, una dinastía, una dinastía de acordeoneros y hasta el momento, desde entre la generación mía hay un gran compositor, un sobrino suyo, Luis Durán Corcia. Entonces, la pregunta es, ¿quién cree usted, es decir, quién es la persona que inició la dinastía de los Durán? Debe ser mi abuelo. ¿Su abuelo tocaba acordeón? Mi abuelo tocaba acordeón, mi papá tocaba acordeón, un tío tocaba acordeón, después tocó el hermano mayor de nosotros, después tocó Náfer y yo fui al último. ¿A usted es el último? Yo fui el último que aprendí a tocar. Y ignorábamos eso, así que, es decir, con la venia que nos merece Náfer, el último es quien tomó el liderazgo en la familia. Eso le he dicho yo a él. Tú eres un gran acordeonista y eres el acordeonista, pero el famoso soy yo. Bueno, maestro, hablemos un poquito de su tierra adoptiva. Yo tengo entendido que en Planeta Rica lo declararon hijo adoptivo, pero también sé que usted es oriundo del Paso Cesar. Entonces, ¿usted se siente del Paso o de Planeta Rica? Soy el hombre de las tres sedes. Primeramente, soy maldaglenés de nacimiento, cesarense por decreto y cordobés de corazón. Se da una división, hay quienes opinen que la música auténtica vallenata difiere un poquito de la sabanera y que realmente no tienen la misma esencia. Bueno, en fin, usted es una persona que desempeña un papel ambivalente porque usted figura en las dos partes con la misma autoridad. ¿Qué opina usted de eso? Rafa, yo te digo que eso de que la música sabanera, que la música no sé qué, es distinta a la otra. Esto se llama regionalismo porque la escuela es su... Usted oye un sabanero y un vallenato, el uno quiere tocar como toca Poncho, el como canta Poncho, el otro quiere tocar como toca Emilianito y es la misma cosa. Sí, sí. Oye, todo el estilo es igual. Que ellos por regionalismo ahora quieren decir aquella de allá, este de acá, pero es la misma cosa. Es la misma cosa. A mí me nombraron jurado una vez del Festival de Cincelejo. Llegué, oí los músicos. Entonces llamé a los señores organizadores, digo, quiero que me digan qué es lo que voy a calificar aquí porque yo no sé, porque ustedes me hablan de un sabanero que yo no entiendo y yo no he visto el sabanero. Yo estoy viendo un vallenato, una misma escuela. Todos los músicos quieren tocar igual a los otros, con el mismo estilo. ¿Y a dónde está el sabanero? Ustedes para sabanero tendrían a Genio Gil, o a Quim Betín, el que hizo la cumbia, a San Puesana. Este es revolucionario. Cuatro tipos que tocan distinto y ellos no tienen para hacer un festival con cuatro tipos. Hace dos años se hizo un certamen en Valledupar diferente. Eran los 20 años del Festival Vallenato y se quiso hacer el Rey de Reyes, para lo cual estaba usted nominado en primera instancia. Era el hombre más favorito y compitió con alguno de sus colegas. Realmente el veredicto fue contradictorio, controvertido, en fin. ¿Qué tiene usted que decirnos de eso? Nada. Eso es propio de competencia. Hay que perder. Sí. ¿Oyó? Pero a mí prácticamente no me afectó eso en nada. Yo he perdido una tarima, pero no perdí mi pueblo, que era lo que me interesaba. Yo sigo con mi pueblo. Muy bueno. Bueno, sobre todo, el pangue es un gran músico. Oye, Emiliano no hay que hablar porque usted sabe que Emiliano tiene su dinastía. Sí, sí, claro. Oye, ya eso no... Pero, sin ofender a los demás, para mí hay dos muchachos que son muy buenos. Se llama el pangue y el hijo de Miguel López. ¿Qué consejo les daría usted para bien de nuestra música? Que sigan adelante.